Bueno, vamos a ver el Present Simple y el Present Continuous. Los vamos a comparar el 1 con el 1. Lo primero recordaremos un poquito la forma de cada uno de ellos. En el presente simple tendremos frases como I study, she plays, es decir, poníamos el verbo tal cual, salvo cuando teníamos que poner la tercera persona de singular, en cuyo caso había que añadir una S. En el presente continuo lo que utilizábamos era el verbo to be. Ahora vamos a lo que realmente nos interesa en este vídeo, que es el tema de los usos. ¿Para qué se utiliza cada uno de ellos? Empezaremos por el presente simple. Y normalmente el presente simple se utiliza para acciones que se repiten, para rutinas, es decir, lo que podríamos llamar como el usually, ¿vale? I usually do this, lo que normalmente hago. Entonces tenemos cosas como I usually start in the evenings, she never plays handball, acciones que se repiten de manera común, o pues eso, rutinas, lo que solemos estar haciendo, ¿vale? Con ese usually nos quedamos con eso en la cabeza. También se utiliza para facts, para hechos, cuando una cosa es así, porque es un hecho, por ejemplo, the earth rotates around the sun. Si nos vamos al presente continuo, van a ser acciones que ocurren en el momento presente, ¿vale? Es decir, cosas que están pasando ahora mismo, o cosas que están ocurriendo alrededor del momento presente, ¿vale? Me explico un poco. Por ejemplo, nosotros podemos decir, what are you doing? We are studying English. We are studying English. Es lo que estamos haciendo justo ahora. Estamos viendo este vídeo para aprender inglés. We are studying English. ¿Vale? Pero hay veces en que nos preguntan, por ejemplo, qué serie de televisión estamos viendo, y en ese momento en particular no estamos viendo nada. O sea, imaginaos que estamos en una clase y nos preguntan, oye, ¿qué serie de televisión estás viendo ahora? ¿Vale? Nos podrían contestar, perdona, no estoy viendo ninguna serie porque ahora estoy estudiando inglés. I am studying English. Claro, también lo podemos utilizar el presente continuo para acciones que estén ocurriendo alrededor del momento de ahora. Es decir, que sea una cosa algo temporal. Por ejemplo, I am watching Game of Thrones. ¿Vale? Porque la estaremos viendo hasta que se acabe. Es decir, en este momento de mi vida estoy viendo Juego de Tronos. Pero bueno, después ya veré qué serie veo. Seguimos. Y también me gustaría comentaros una pequeña nota, porque el presente continuo tiene un significado de futuro. Y si, lo estoy diciendo bien, el presente continuo tiene un significado de futuro. ¿Expresiones que nos pueden ayudar a distinguir si tenemos que utilizar un presente simple o un presente continuo? Pues, vamos a ver. Tenemos, como ya hemos dicho, el usually, el never, twice a month, everyday. Es decir, son expresiones que nos indican esa rutina, esa repetición de la actividad. Yo podría decir tranquilamente, I study in the evenings. ¿Vale? Pero simplemente por decir el usually, ya estoy diciendo que lo hago de manera normalmente. She never plays handball. No lo hace nunca. I go to the cinema twice a month. Estamos viendo esa especie de patrón dos veces al mes. Sí que es algo que se repite, o I study math every day todos los días, por lo tanto se repite. Esa repetición, esa rutina, es lo que nos lleva a poner el presente simple. Ojo, que también lo ponemos en español. O sea, que esto realmente es un uso del presente igual que lo vamos a utilizar en español. Para el presente continuo, vamos a ver cosas como, we are studying English at the moment. O, I'm watching Game of Thrones this month. O, are you reading this newspaper now? Vale, entonces, indicarán un momento como temporal. ¿Vale? No es que estemos estudiando inglés siempre, no, no, lo estamos estudiando ahora. At the moment. O no es que esté viendo siempre Juego de Tronos, es que los estoy viendo, pues, este mes me está dando por ver esa serie. This month. O sí que puede ser justo ahora y decir, are you reading this newspaper now? Esto sí que es verdad que me gustaría comentarlo bien, porque esto los ingleses lo llevan a rajatabla. O sea, no como los españoles, que a veces decimos expresiones como, mira, llueve. Si hago la traducción literal, voy a estar poniendo un presente simple. Look, it rains. Y estaría mal. ¿Por qué? Porque llueve ahora, en este momento. O sea, yo podría utilizar rains en inglés cuando diga que llueve mucho, que llueve poco en España en los meses de verano. Pero si es ahora mismo que miro por la ventana y miro que llueve, tendré que decir en inglés, it is raining. Tengo que utilizar el presente continuo sí o sí. ¿Vale? O a lo mejor escuchamos algo en la televisión y decimos, oye, ¿quién canta? Realmente tendríamos que estar diciendo quién está cantando. Por lo tanto, en inglés también habrá que decir who is ingles. También me gustaría comentar una cosita, que son los stative verbs, que son unos verbos un poco extraños. Estos verbos son verbos que aunque se tengan que poner con ing porque les corresponda el periodo de tiempo de ahora, no se ponen en presente continuo, se ponen siempre en presente simple. Hay bastantes, entonces he intentado montar así una especie de grupos para ver si así los identificáis un poco mejor. Pero creo que haré un vídeo solamente de los stative verbs y de su uso. Pero para que los vayamos conociendo, pues pongo verbos de los sentidos. Por ejemplo, cuando decimos lo de la sopa, y tenemos la sopa delante, y estamos oliendo la sopa, y entonces decimos, this soup smells very well, aunque la estemos oliendo ahora, decimos que huele bien. Ojo, que en español también hacemos lo mismo. Esta sopa huele bien. Hacemos lo mismo. También tenemos verbos de opinión. Como por ejemplo, I think that basketball is a good sport. We believe that this school is the best. Normalmente cuando damos la opinión, no nos estamos refiriendo a una acción presente en este justo momento. Aunque sí que es verdad que le estemos expresando ahora la opinión, es una opinión más bien general. O sea, lo vamos a pensar siempre. Por lo tanto, también lo pondremos en presente simple. Y verbos de gustar, de no gustar, de odiar. Por ejemplo, I like this color very much, or she hates blue. Aunque digas, es que este color no me acaba de convencer ahora, pero no diremos I am liking, sino que diremos I like, she hates blue. No es que lo odie ahora, es que lo odia siempre. Entonces, she hates blue. Y luego, pues bueno, como os digo, hay una gran cantidad de stative verbs que van a ser, por ejemplo, El ejemplo del I don't understand you nos va a venir perfecto, porque aunque le digamos a alguien que no estamos entendiendo lo que nos está diciendo ahora, no se lo vamos a decir con presente continuo. Le vamos a decir, sorry, I don't understand you. Y sin embargo, no le estamos entendiendo ahora. Pero hay que poner en presente simple. Estos son los stative verbs, los verbos digamos que indican un estado. Lo contrario serían los verbos de acción, que son la mayoría de los verbos. Hay muchos más verbos. Un pequeño problema más. ¿Qué son? Unos verbos que a la vez pueden ser de este grupo, de los stative verbs y de los dynamic verbs. ¿Vale? Podemos tener los verbos estáticos, los verbos de estado y los verbos dinámicos y que el mismo verbo puede hacer las dos funciones, evidentemente, en contextos diferentes. El más típico va a ser el verbo think. ¿Vale? Porque cuando yo digo, I think London is a great city, estoy dando mi opinión. Y cuando yo doy mi opinión en inglés, el verbo es un stative verb. Entonces será, I think. ¿Vale? Aunque lo estoy pensando ahora, voy a decir, I think. Pero resulta que el verbo think también puede indicar una acción, la acción de pensar. Y entonces, yo que me sé, estoy ahí parado y me preguntan, what are you doing? Y yo digo, I'm thinking how to write this composition. Es que realmente estoy haciendo la acción de pensar. Estoy pensando cómo poder escribir esta redacción. ¿Vale? No opino nada. Y de estos hay, pues, alguno que otro que nos puede liar. Otro ejemplo que hemos visto antes es el smell. Cuando yo digo, esta sopa huele bien, this soup smells good. This soup smells well. Bueno, pues resulta que luego tenemos, que podemos decir, what are you doing? I am smelling a flower. What is your sister doing? My sister is smelling a flower. ¿Vale? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Es de lo más difícil que nos podemos encontrar con estas dos diferencias. Pero, eso, tenerlo en cuenta. Gracias. 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 Gracias.